Les ponen cabezales y le dicen No muchachos, quítenselos Y les quitan los cabezales Vamos a pelear sin cabezales A lo macho Estaba bien, estaba contento Estaba... Era todo el show Es poco expresivo Ahora donde hicimos el directo acá Es poco expresivo, es tranquilito No se sabe si viene de un velorio O si se ganó la lotería ¿También no sabés cuándo te hace un chiste? ¿Cuándo es verdad? Claro, o sea... Muy copado, el gelado es un crack, me cae súper Muy copado, muy copado, muy copado Me encanta el gelado Yo soy el agüista Lo de tiene que trabajar la guardia Gelado hizo MMA Hizo full contact Hizo boxeo Durante muchos años Durante bastantes años Durante bastante tiempo Ya lo hizo siempre así Hay cosas que ya están implícitas en la persona Intrínseca, bueno Este... No, pero es verdad Levantá la guardia, chao Lo descompaginá Amigos, si Gelado levantaba la guardia Tenía chance de ganar La realidad es que también Viru fue más ordenado que él Yo les puedo asegurar ¿Se acuerdan cuando? Yo lo dije Pero lo bueno de todo esto Es que hay archivo de todo lo que yo dije Va a ser una pelea Que Víctor ya la está recontra estudiando Gelado subió todos los sparring Levantar la guardia era algo que Si él no lo hacía Viru iba a ser dulce con eso Pero ¿saben de dónde viene eso? Yo lo tuve... Una de las personas con las que hablé Para terminar de todo Fue con César Córdoba Al cual lo felicité Me parece un genio Me invitó a entrenar con él Una gran persona Y un tipo de los que me gusta a mí Competitivo Eso que hacen todo para ganar Hay cosas que vienen de ahí El cambio de guardia Te vas a parar de diestro Lo esperó Y los golpes más duros Siempre fueron con la mano atrasada La derecha Jugó con la guardia baja de Gelado Tal es así que Los huecos que tuvo Los aprovechó todos Fíjense que Viru No tiró tantos golpes Claro, uno imagina Que el golpe más fuerte Va a ser el de la mano hábil Que es la de la izquierda Terminó siendo la derecha Viru hizo el ABC del boxeo Guardia en alto Prolijito Esperó Y esto es algo que dijo maravilla Esto no lo digo yo Esto no lo digo yo El knockout No se busca Aparece Y para mí Cuando lo tira A Gelado Que lo tira dos veces En realidad Pero hay una que se agarra Le apareció El hueco De que Gelado en ningún momento Levantó la guardia O sea Y ahí Pum Pum Hubo un trabajo de inteligencia Hubo Otra Otro compromiso Hubo otro Otro focus Víctor Víctor Estaba encerrado En dos gimnasios Pensando en esta pelea Estaba encerrado En la previa Solo Haciendo el calentamiento No salió de paseo El tipo estaba como un monje Tibetano Encerrado Jugándose ese 1% Que no era un 1% Todos sabemos que no era un 1% Había muchas más probabilidades Era un 60-40 A favor de Gelado Por todo lo que se dijo Lo jodés Lo perjudicás Lo perjudicás Claro Pero sí que Le faltó A Gelado Foco Le faltó Foco Concentración Ahora quiero ver Porque la gente que tira Hate así tipo ¡Oh, mente humo! Messi malísimo Claro Sí, sí, sí Está delante Está delante de Virus Que Virus tiene Virus tiene 3 combates Y ganó los 3 ¿Quién iba a pensar que volvía? ¿Quién iba a pensar que iba a volver Virus así? Amigo Ahí ya Miren Miren cómo está uno Miren El frame este Miren dónde están los guantes de Víctor Dónde están los guantes de Gelado A la altura del pectoral A la altura del mentón Este tipo Hizo el ABC del boxeo Sabiendo que con eso ganás Y Gelado no lo hace mal Gelado no lo está haciendo mal Ahora pasa algo en el primer asalto Que es determinante Sí, Wittaker también A ver, Wittaker Maravilla, sí My Web también Wittaker también Bien Virus también Pero bien Gelado Sí, bien los dos Sí Este Pero Está bien Es un buen nivel este Sí Ahora Gelado Bien, está Tiene que encontrar la distancia todavía Todavía No, tirá golpes No, no hay que tirar golpes No hay que tirar golpes Ahí Ahí por qué dejó de ir Ahí está, tranquilo Tranquilo Bien, bien Bien Gelado Ahí Bien Gelado ahí No sé, parece que pegó un golpe por arriba de la cabeza Hasta acá venía bien, eh Mirá, mirá Bien, bien Bien Gelado está ahí Tiene una onda tu estilo cuando hace esto de mostrar la cara para donde querés que golpee Claro, sí, bueno Terminó de decir eso Tiene un estilo eso de mostrar la cara para ver a donde querés golpee Claro, el tema está que cuando Maravilla pone la cara Es porque ya en su cabeza sabe muy bien cómo se va a mover para que vos entres como un campeón Y te comas la otra mano Lo comparé con el knockout que le da Maravilla a Paul William Que dije, es muy similar Sucede lo mismo Va la cara para el mismo lado que va al golpe de Maravilla Me escribió la locomotora y me dijo Te quiero felicitar por el video Todo lo que dijiste me pareció espectacular ¿Por qué Sergio puede hacer eso? Él lo cuenta ¿Se acuerdan que en un stream conmigo él lo cuenta eso? Que dice, eso estaba practicado Estaba practicado Dice, yo le mostré la cara pero yo sabía que era lo que iba a hacer Ahí está Esa mano que Esto de mostrar la cara para donde querés que golpee Tiene bucal Ahí está Esa mano que se comió Fijate si la enfocás de vuelta Oh, boludo Se comió una derecha Faja que el plano de la cámara no lo favorece ver bien A ver si ponen otro plano Esto le digo a la gente Esa derecha a Yelao lo durmió total, completa y absolutamente A partir de ahí Yelao Yo lo dije en vivo esto O sea, no se acuerda lo que pasó Obviamente Eso yo no lo sé Yo lo que digo es que esa mano lo dejó sentido Lo dejó groby Se comió una derecha tremenda Chao Entonces ahora empieza a pelear Yelao, digo por las críticas No sacó manos Por eso le voy a decir por pelotudo ¿Por qué por pelotudo? No, que por pelotudo Esto fue acierto Fue buena mano de Virus Y entró la mano, macho La mano fue tremenda Y ahora, ahí va Yelao está controlando bien la distancia Pero claro, está muy pasivo Pero claro, está muy pasivo Mirá, mirá Pará Tiene razón Dale al play No, dale al play Mirá ahora Yelao Mirá Yelao Mirá Yelao Mirá, está dormido Mirá, está dormido Mirá, no puede caminar Mirá, no puede caminar No puede caminar No puede caminar Yo lo dije Los que vieron mi reacción Yelao, o sea, está ¿Qué hace Yelao Haciéndole así, boludo? Está dormido Y ahí entra Eso Eso entró con antebrazos Durísimo 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 No, no No te terminás de recuperar Porque te comés otro brazo No, no, no En serio Mirá, está muy bien Mirá, que te hayas dado cuenta Que lo tenías dormido Lo tenías dormido a Yelao Pero esos golpes que metiste Bueno, ahí la culpa no es tuya La culpa es del árbitro La culpa es del árbitro Metí unos codazos Y ahí yo le decía a Virus Soltá el cuerpo Movete Movete No pelees Y ahí le perdonó la vida a Virus Y caminá Movete No, está claro Volvé a sentir tu cuerpo Bueno Y ahí no levantó la guardia, boludo Ahí no levantó la guardia Acá, Virus Pelea ¿Cómo es que se dice? Con piloto automático Pelea en piloto automático No está, pobre Virus Pobre Yelao Yelao, digo, no, Virus Yelao Virus es un poco así como Mulero, se decía en mi época Me dio pillo Me dio pillo Muy vivo, eh Más vivo, eh Mirá, ahí va de vuelta el golpe ¿Lo vieron? Ese es el mismo golpe que practicó Este golpe lo practicó 20 veces, amigo Pero a la puta madre Mulero, se decía en mi época Mírenlo Mírenlo, vamos a verlo en cámara lenta Vamos a verlo Amago con la izquierda hacia adelante Más vivo, eh Admirable lo de Yelao Porque está dormido No, no, pero aparte Yelao ultra ingenuo Amigo, ¿qué le haces así? No, te va a pegar todas las veces que pueda Está sobreviviendo ¿Qué es lo que haría cualquiera, eh? Está peleando el cuerpo y la mente de él no está Le hablábamos a Yelao Yo le hablaba a Yelao Le ponía hielo, no sé qué Lo desperté Mirá, mirá Amago con la izquierda Y va con la derecha Mirá, mirá ¡Pam! Tremenda mano Metí este virus ¡No! Espectacular mano No fue codo esta Esto no fue codo Esta fue una derecha No, no, no Tremenda No, 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 increíble No, no, no Y ahora Este, este ataque de Yelao Todos los ataques de Yelao cuando arranca Ninguno fue al cuerpo Una mano de Yelao al hígado Se acababa la pelea Yelao, todo el humo que se vende y todo Genial Pero pega muy fuerte Y un golpe muy fuerte del abajo Hubiera sido terrible La derecha que entró fue brutal Y acá Yelao sale Y otra derecha No, no, acá Yelao ya estaba No, no está durmiendo Está durmido Brutal Y acá Yelao sale Y otra derecha Se comió Mirá La derecha que entró fue brutal Y acá No, no, pero peleó como ¿Por qué va el cuerpo a cuerpo? Justamente Pelear cuerpo a cuerpo Con una persona Que es más corta que vos Es un desperdicio La derecha que entró Si son más largos Yelao es más largo ¿Para qué va a pelear acá la corta? ¿Entienden lo que digo? Hasta acá bien La derecha que entró Ay, ¿para qué te metes acá A esta distancia? ¿Para qué vas acá? ¿Qué golpe podés largar acá? Fue brutal Y acá Yelao sale Eso es Es morfi para virus Está durmido Claro Es que está durmido Se comió una mano espectacular Se comió una mano espectacular Oh Se comió No, 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 no Está todo bien con que Está sentido todo Si está sentido No vas a pegar así Un croc de izquierda Mirá, mirá Oh Tremendo Bien virus Bien virus acá Buena mano de virus Bien virus Buena mano Sí, sí Acá no sé qué pasó No llegué a entender qué pasó Un guante Ah, que fue un cabezazo No lo está haciendo mal Yelao Está dormidísimo Yelao No está Yelao No está Yuli, vos sabés lo que es No estar presente en una pelea No, no Te pegan A mí me pasó De ganar Gané la pelea Y yo no sabía cómo ganó Cómo salió mi combate Es lo que le pasó a Yelao A mí me pasó una buena federación, eh Hostia Sí, dije ¿Qué ron es? Claro Lo que más me dolió es que no pudo pegar una mano Eso es lo que más me dolió De que él no haya podido conectar una vez No sabés Sí, no sabés ni lo que es, claro Y fíjense otra vez virus haciendo lo que practicó 23 millones de veces Claro, no sabés Sí, no sabés ni lo que es, claro Mirá Izquierda y jugarse a la derecha ¿Ven esto? Y mirá en este frame Si Yelao tuviera la guardia en alto En vez de hacer esto, ¿qué hace con el brazo esto raro? Y tiene la mano acá Y vos hacés esta esquiva Y virus te viene de este lado Tenés perfecto a la derecha Para que esta atrasada Con todo el impulso Le pone una mano y lo mata ¿Ven el codo? Miren el codo de Yelao Si tenía la guardia en alto acá Y volvía para atrás Esta la tenía cargadísima para Pero para arruinarlo Igual está desconectado Yelao Lo entiendo eso Eso lo entiendo Capaz no podía ni pensar Pero cuando vos estás desconectado O estás que no das más Hay cosas que tu cuerpo hace instintivamente Entonces levantar la guardia de algo instintivo Y es algo que Yelao ya no lo lleva en él Tira con decisión porque sabe que la derecha entra Pero claro Yelao no está presente No está presente Está peleando por automatismo Está peleando solo por lo que dice Miren la fuerza que tiene Yelao boludo Fíjense Pero No está presente Está peleando por Le pega y lo mueve Va para atrás Mirá mirá Le pega en la guardia Y miren como retrocede Pero está bien cerrado Víctor Hizo entrenamiento Por lo que tiene preparación Yelao No tuvo mala preparación Yelao La gente que dice que no se entrenó Tuvo muy buena preparación Esto está muy buen nivel tienen los dos Si los dos tienen buen nivel No parece como que si nunca No 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 Se nota que los dos pelearon Que los dos tienen buen nivel Otra vez volvió a hacer la mano esa que practicó Y virus es pulpiillo No virus vivo eh Vivo vivo vivísimo Ahí lo conectó de vuelta Y virus es pulpiillo No virus vivo eh Vivo vivo vivísimo Con el cross Yelao está Claro Como la cabeza de él Está Está en otra Ya lo agarró Lo mandó Volvió a hacer la vuelta No sabía todo esto No Qué mano seco Ah pero no estaba viendo nada de este muchacho No sabía todo esto Otra vez más A ver Quiero ver Otra vez más Otra vez más A ver Está muy pendiente del árbitro Uuuu Espectacular Cuando lo dije yo Cuando lo dije yo Un par de pelotuitos Se reían Y lo dijo este tipo Que era boxeador Vos eh Tenés razón eh No estaba mirándolo No la vio venir Y eso es peor Porque tenés el cuello relajado Todo Olvidate Estaba pendiente del árbitro Estaba pendiente del árbitro Y virus estaba pendiente del combate Lógico Y está muy bien Exacto Y tiene razón Yelao Con ese sentido Es virus digo Por eso es vivo Sí Es vivo Un pillo Mirá 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 Ahí lo mirá Esto pum Uuuu Como cayó Además cada vez que Además virus Decime si me equivoco Lo tiene estudiado yelao Cada vez que sale Entra Lo tiene re estudiado Exacto Porque así mil veces ya pasó Sí Sí Abrazo Fernet Sí sí Virus lo espera No lo esperó Y mirá Está de contra No lo mató Y ya venía acumulando Ya venía acumulando No Y estaba ahí Que parecía que no se levantaba Qué huevo macho Unos cojones yelaos La verdad que levantaron Se ha miedo Ah pero esta pelea Es tremenda Tremenda Sí 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 También hay que decir Que vienen Y yelao Fijate Otros golpes Que ya se la van Sí 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 Pero hubiera sido lindo Un remonte O un cambio de eje Porque ha pasado mil millones de veces Sí 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 El hecho de Dios Pero no O sea Ahí yo me di cuenta Que ya no va a pasar Miren las piernas Miren las piernas El hecho de Dios Ahí Ahora Miren 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 cómo se mueve Para el otro lado Pero no O sea Esto paró bien Sabes lo que es estar ahí Pararte Delante de un tipo Que casi lo mata Con la primera derecha Que lo tiró Con la segunda Delante de 90 mil personas Delante de 3, 4 millones O 5 millones de personas Que están mirándote por stream Que lo sabes O sea Lo sabes Porque se lo dicen Antes de subir La presión que es Y estar ahí A pesar de haber caído A pesar de estar Sabiendo que estás perdiendo Porque Yelao Está dormiendo Sí sí Está ganando bien Sí sí Yelao En la parte muy lejana De su cerebro Muy lejana Porque está dormido No se despertó De la primera derecha Esa creo que fue La única mano que entró Porque está Un job de izquierda No se despertó Ahí Miren con qué poco Podría haber laburado Coscu tiene chance Coscu chance Tiene chance De que Coscu Coscu tiene chance De ganarse Tiene más chance De ganar el 5 y 6 Que de pelear con virus Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entender No sé Es lo que no logro entender Tiene más chance Es lo que no logro entender Lo que no logro entender